Muchas gracias, me acompaña la comisionada presidenta del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre en el marco de esta Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, comisionada, el papel que va a jugar el IHTT, muy buenas. Sí, el rol que juega el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre es clave en todo el eslabón de este proceso, ya que nosotros tenemos que estar en una permanente comunicación con los agentes de seguridad y los cuerpos de seguridad que van a estar dentro de esta Fuerza Nacional para poder estar coordinadamente trabajando con ellos, proporcionando información. Como ustedes escucharon, pues estamos también trabajando el tema del mapeo de las rutas, ellos también están involucrados en este tema, así que es un apoyo que nos estamos dando conjuntamente. Asimismo, pues uno de los pilares del Instituto es el de la modernización del transporte terrestre, así que ya con este tema definido, pues nosotros daremos la cooperación necesaria a los cuerpos de seguridad para darle un seguimiento a la implementación de la misma, para ir monitoreando nosotros a los transportistas y que los cuerpos de seguridad, pues ellos hagan ya su parte. Bien, muchas gracias comisionada Pibani William. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras plataformas de redes sociales del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Gracias. 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 Gracias.